Con mucha ilusión de presentar este álbum que tanta emoción y tanto sentimiento ha sacado en mí. Y sí moría de ganas de volver, tan solo de llegar al aeropuerto, volver a encontrarme con todos mis fans de aquí, fue muy emocionante. El Sincerándome siempre ha existido, mi sinceridad en mi música, porque además es donde realmente no puedo ocultar absolutamente nada. Mis canciones nacen de vivencias que me hacen transformar eso que viví en una canción. Y de hecho lo que digo es que es el disco con las canciones más sinceras que no había grabado todavía, porque muchas de ellas ya la gente las conoce. Y si tuviera a lo mejor que hacer un Sincerándome de otros discos pasados hechos en uno solo, probablemente esas canciones de las que hablo serían Si te vas, que es la primera. O sea, Si te vas, yo creo que es la primera canción que yo escribo y grabo, que pensé que nadie me la iba a entender porque tenía demasiados significados muy míos. Y recuerdo que la puse en el álbum, en la última canción de todo el disco, pensando que nadie lo iba a entender, pero yo la quería grabar porque era muy importante para mí, por lo que creo en mí como persona y como artista. Se terminó convirtiendo hoy en una canción imprescindible y es un himno de todos mis fans cuando van a mis conciertos. O sea, es una canción que si la gente está sentada cuando arranca esta canción, la gente se levanta, la cantan como si fuera una sinergia y una energía absoluta de fe, de esperanza. O sea, es algo que significa mucho para mí. El día no existe, que lo nuestro se quede nuestro, está la luna del cielo. No sé, hay muchas, no llores más. Luego están las que he compartido con otros autores, que si hablamos a lo mejor de las que escribo yo solo. Te amo hoy, por ejemplo, también es una de ellas. Cada álbum, de repente yo metía una que otra, que era como muy particular mía, pero siempre se despertaba en el gusto de la gente. Entonces, este álbum viene canciones dedicadas desde mi mamá, que es la primera canción que la gente conoce del álbum, que salió para el Día de las Madres, que se celebra en México en mayo. Sé que aquí es otro día, pero la de mi hermana, que es mi niña linda, está después, siempre estará aquí, que se le escribo a mi familia. Cuando me despido de ellos para irme a la Ciudad de México a cumplir mis sueños, cuando tenía 17 años. Luego está Te Soñé, que se lo escribo a mi tierra, que es la que hago con Carlos Vives. Me salté que mi niña linda la canto con Abuel Penisi. Tiene ahí su sello de folclor que a mí siempre me ha gustado. De hecho, cuando grabé con Abel Pintos Día de Lluvia, ya estaba yo enamorado mucho de todos esos aires de por aquí. Y cuando mi niña linda nació, nació en ese mundo del folclor. Entonces, directamente, cuando estábamos en la producción, Julio Reyes, que es mi productor, trabajó también con Abuel. Entonces, le dije, ¿será que tú le puedes decir que se quiere grabar esta canción conmigo? Entonces, bueno, dijo que sí. La canción se grabó y además está en el acústico. Vino Abuel a México y pudimos grabarla juntos. O sea, que es una canción que tiene mucho significado y que además, pues, literalmente hace raíz en Argentina. Luego están, obviamente, las que le escribo a mi mujer, que me inspira mucho, ¿no? Pero que cada canción, esas son tres. Una es Digan lo que digan, que además es una canción muy fuerte, pero a la vez muy llena de amor y de verdad. Y de, es como si fuera, como si hablara en términos de analogía, como si hablábamos de una guerra ganada, ¿no? En contra de la maldad que siempre le gusta estar rodeando las cosas bonitas, ¿no? Cuando hay amor, cuando hay verdad, cuando hay algo puro, siempre hay oscuridad alrededor queriendo dañarlo. Entonces, es una canción que en principio cuenta un poco la parte cruda y difícil y triste y dolorosa de una relación de amor. Pero después se transforma en esa, pero aquí sigues tú y aquí sigo yo, ¿no? Que transforma por completo el sentido de la canción y termina diciendo, Digan lo que digan, el tiempo nos ha dado la razón. Y hoy creo que hay muchas personas que la han ido descubriendo y que se ha convertido como en su bandera. O sea, luego está Un Viaje a Todas Partes, que es el nuevo sencillo de este álbum, que es, y es además la gira. O sea, yo quise que el álbum se llamara Sincerándome, pero quise que el tour se llamara Un Tour a Todas Partes porque me generaba además una posibilidad o un millón de posibilidades dentro del show para que la gente literalmente viaje junto conmigo a muchos lugares dentro del escenario, ¿no? Y ahora que tengamos oportunidad de visitar aquí, bueno, pues ya verán a dónde vamos a viajar dentro del show y estamos preparando algo súper padre. La realidad es que la canción en principio se llamaba Algo me espera en Madrid. Yo le cambié después hacia alguien más personal porque quería que más personas lo sintieran propio. Pero esa canción tiene una connotación no tan alegre como la canción lo canta porque cuando regreso de España a México, por ahí del 2013 o 14, mi carrera en la parte internacional empezó a despuntar muy rápido, no solo en España, incluso también aquí en Argentina. Pero en México, mi propio país, me seguía siendo un poco difícil terminar de conquistar. Para mí eso era como una espinita clavada en el corazón que me hacía decir qué fuerte, qué mejor en otras partes pareciera que me esperan más. Y entonces hice esa canción. Entonces decir, alguien me espera en Madrid y de hecho habla de me voy al cielo del amor correspondido donde es feliz mi corazón. Pero habla de mi música, o sea, habla realmente de esa relación de amor que existe. Aunque aquí hables específicamente de Madrid, hablo un poco del mundo entero que se empezó a abrir a mi música de una manera mucho más rápida de lo que en México. Yo en México tardé reales 12 años en poder lograr un posicionamiento importante dentro de la industria de la música. Y hoy obviamente es muy diferente la realidad, pero esa canción que se quedó guardada en un cajón, al igual que Eres tu mamá o la de Siempre estaré aquí, que tardaron casi 20 años en grabarse. Esta canción también digamos que cuando hice ese repaso al pasado, en las canciones más sinceras que me habían ayudado a decir cosas que necesitaba decir, empezando por el regalo a mi mamá, porque yo no tenía dinero para comprarle nada para el Día de las Madres, le escribo Eres tu mamá. Y hasta ahora, ya que el álbum se iba a llamar Sincerándome, encontré el momento perfecto e ideal para grabarla. Lo mismo me pasa con Siempre estar aquí, y lo mismo me pasa después con Alguien me espera en Madrid. Y luego ya todas las que siguen, que son canciones que se hicieron para el disco dentro de esa connotación de sinceridad absoluta en la que cuento momentos de mi vida. No tanto porque quiera que me conozcan más, que creo que eso está impreso en que cuando la gente lo escuche, vas a ver cómo amo de lo que no me gusta, contra lo que lucho. Y también está quién soy yo como hijo, como pareja, como hermano, como simple ser humano. Y por eso el álbum es tan importante para mí, porque creo que me muestra sin muchos temores hacia el público, con las ganas de empatizar con ellos. Ahora que saqué Sincerándome Toma 7, que es la versión de mi día de grabación en el estudio de esa canción, es la Toma 7 porque literal, fueron seis tomas antes de llegar ahí. Luego fueron un par más, porque había que regrabar lo que no pude cantar por el llanto. Pero es una canción que dice muchas cosas y ese video de la Toma 7 es muy fuerte y yo lo quise compartir porque sabía que somos muchos los que estamos en este mundo y que a veces queremos salir corriendo. Y como decía Mafalda, paren el mundo que me quiero bajar y que a veces nos pasa a muchas personas el decir, denme un momento, o paremos todo porque necesito un tiempo para mí. Y desde que lo pusimos ya en las plataformas, empecé a recibir unas historias impresionantes que me hacen, de entrada, si de por sí hay una responsabilidad en que haya un público que te quiera, que te idealice, que piensa en ti como una especie de refugio a todos sus problemas y a todo lo que les pasa. Pues ahora mucho más, porque sabes que las canciones que haces y que llegan a los oídos de las personas, tienes tú la posibilidad de decirle algo positivo que le pueda ayudar en su vida o que le pueda ayudar a cambiar algo que en este momento a lo mejor les esté haciendo daño. Y eso es lo maravilloso de la música, que te da esa oportunidad. Y le doy gracias a Dios porque siempre le decía a mis fans, ahora que hemos tenido mucha cercanía en algunas presentaciones del disco, mira, el primero al que estas canciones ayudaron fue a mí. Cuando yo las escribí, yo estaba también pasando por algún momento que necesitaba escuchar estas cosas y de repente Dios me da la oportunidad y la posibilidad de que la inspiración baje y entonces yo pueda hacer en canción esos pensamientos y esos sentimientos y que luego, cuando lo pongo al servicio de la gente, haya tantas personas que después también se puedan refugiar en estas canciones. Está claro que la portada, las notas musicales con las letras, habla de que el álbum es 100% escrito por mí, a excepción de Te Soñé, que comparto créditos con Carlos Vives y con Julio Reyes. Pero bueno, el álbum es enteramente escrito por mí y que sale de mi pecho, porque es abierto, no es un pecho abierto compartiendo estas canciones. El colibrí tiene un significado en culturas antiguas en México que cuando las personas, los seres queridos se van de este plano, algunos a través de los colibrís son esas almas que vienen a decirte que todo está bien. Y bueno, yo perdí a mi papá hace muy poquito, hace cinco meses y justamente los colibrís han aparecido para mis hermanos y para mí en momentos que parece realmente mágico, de que de hecho cuando lo despedimos, estábamos en el jardín de la casa ya para llevarlo y un colibrí voló justo encima donde él estaba. Entonces quise que pusieran un colibrí en mi pecho porque es donde yo lo voy a llevar toda mi vida y que en este álbum que habla de sinceridad y que habla de la parte más profunda de mi vida, hechas canción, quería que él estuviera presente. ¡Hasta la próxima! Gracias.